Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Otra vez de nuevo estamos aquí para darles información precisa. Recuerda que la información es poder y si repercute y beneficia a tu salud bueno, por mí sería excelente. Déjame presentarme, soy el Dr. Enrique Ahumada, médico familiar. Vengo a darte mis mejores consejos, vengo a darte mis consejos profesionales y en esta ocasión mi propósito es que sepas tú que conocer la información acerca de los ritmos circadianos o los ritmos fisiológicos del sueño es tan importante como el material que utiliza un vehículo para andar, su motor que es la gasolina. Entonces, si tú sabes exactamente que es lo que sucede con tus niveles de melatonina, cortisol, dopamina, serotonina, en gran medida vas a tener un buen remedio y una hasta aquí a tus problemas de insomnio. El tema de hoy se llama ¿Cómo eliminar el insomnio definitivamente de mi vida para siempre? Ok, déjame explicarte lo siguiente. ¿Cuáles son los factores que alteran el sueño? Bueno, principalmente algunos como por ejemplo el estrés mental, el estrés físico, la edad avanzada, aumento del cortisol, obviamente, disminución de la melatonina, disminución de la dopamina, tomar antidepresivos, también ingesta de fármacos, ingesta de vidas oscuras, tú ya sabes cuáles, café, refresco de cola, no cenar en la noche, o dormir con el estómago vacío, o cenar demasiado. Todas estas circunstancias van a traer problemas serios para tu salud. Entonces, déjame comentarte lo siguiente. Vamos a ahondar un poco más acerca de los fármacos, que en este caso a veces nos autorrecetamos y a veces nos invitan nuestros médicos. Ok, los ritmos circadianos del sueño, mucho ojo, con este detalle, los ritmos circadianos del sueño, los ritmos fisiológicos, es de esta manera. El cortisol, que es una hormona que se secreta en nuestro cuerpo, especialmente se eleva por las mañanas en la madrugada, a eso de las 7 o 6 de la mañana, alcanza sus picos máximos a las 12 del día y va decreciendo poco a poco, 3, 4, 5, 6 de la tarde, ya están muy bajos. Entonces, los ritmos circadianos de lo que se llama la melatonina, empiezan a incrementarse exactamente a partir de esa hora, de las 7 o 8 de la noche, hasta llegar a un punto máximo de las 2 de la mañana y para decrecer obviamente en la madrugada. Entonces, si tú conoces esa información, sabes qué está sucediendo con tu cuerpo, además de los otros factores que habíamos dicho, tienes que evitarlos a un lado. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son los fármacos o los tratamientos. No es la única opción el que tú tomes benzodiazepinas. Tú ya conoces estos fármacos, te los indican en tu institución, o en tu consulta privada. Entonces, ¿por qué? Existen 21 clases de benzodiazepinas, pero el problema de esto es que tienen efectos secundarios y actúan sobre el sistema nervioso central, en este caso sobre los neurotransmisiones que es la galapentina. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bien sencillo, mira, vas a tener problemas motores, problemas de coordinación motora, te puedes caer seguido cuando tomas ese tipo de medicamentos. Vas a tener, vas a tener tu cuerpo flojo, siempre con mucha flojera, vas a tener problemas de confusión, de amnesia y sobre todo dependencia. ¿Sí? Estamos hablando también de los barbitúricos o inductores del sueño, existen más o menos como 9, pero, este, el problema también es que tienes efectos secundarios al tomarlos tú, frecuentemente. Actúan también sobre el sistema nervioso central y, eh, son inductores del sueño. Los anteriores, las benzodiazepinas, principalmente su efecto es antiepiléptico, mucho ojo médico, mucho ojo paciente, es antiepiléptico, no es inductor del sueño. Los barbitúricos sí son inductores del sueño y son inmunológicos. Entonces, pero los problemas secundarios que se originan o que se presentan después de que tú tomas este tipo de fármaco son ataxia, que quiere decir que es un tipo de marcha especial, eh, porque tu sistema nervioso central se encuentra alterado, eh, y por reflexión, que tus reflexos están muy débiles, irritabilidad, que cambies continuamente de carácter, hiperactividad, que excesivamente andas muy activo y produce teratogénesis. ¿Qué es teratogénesis? Malformaciones con gentes, mucho ojo en las primeras 20 semanas de las, de las compañeras o pacientes o gente que toma este, estos fármacos, especialmente en las 20 semanas. Mira, déjame darte mi mejor consejo profesional. Eh, mi mejor consejo profesional es que tú te des a la tarea de investigar que es preparado de cereza ácida o motmorensi. Preparado de cereza es un ultracéutico que tiene estudios y está avalado por la FDA que es de consumo seguro y que tiene estudios muy importantes para inducir los niveles de melatonina. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú cuando tienes tus niveles de melatonina entonces vas a poder dormir 6 o 8 horas como recomiendan los neurólogos, pero 6 o 8 horas placenteras inducidas naturalmente, ¿sí? Además de que tiene otras propiedades como antioxidantes, ¿sí? Muy potente como antioxidante antiinflamatorio y antitumoral este preparado de cereza. Entonces, me gustaría que investigaras tomarte dos tapitas diarias y vas a tener un efecto de melatonina igual como que si fuera tu propio cuerpo sin efectos secundarios. Otro derivado del triptófano o que es un decapéptido es el PNT200. Este nutracéutico también hablado por la FDA causa en ti elevación de la dopamina y al tener tú este equilibrio de neurotransmisores en este caso de la melatonina, este de la dopamina, de la serotonina y endorfinas tú vas a tener un equilibrio en tu salud. La gran ventaja es que se puede utilizar como antiepiléptico, se puede utilizar para la ansiedad, se puede utilizar como antidepresivo, para los trastornos bipolares, para el estrés, entonces con dos cápsulas que tú tomes diario es más que suficiente. Mira, déjame decirte, yo dependo de familia ansiosa por parte de mi mamá y lo que más tomo es el preparado de cereza. Este preparado aparte de que me causa desinflamación porque hago ejercicio, me causa una estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, es decir, cuando ya tus labores ya te producen un problema de tensión o inflamación de tus músculos como respuesta al estrés. Entonces, este es mi mejor consejo profesional y mira, te voy a dejar aquí para que veas un par de videos relacionados con estos dos nutracéuticos que te recomendé. concentrado de cerezas o cherry equivale a mil cuatrocientas a mil seiscientas cerezas de las mejores del mundo, de las mejores cerezas del mundo que tienen una cantidad muy alta de niveles orac en antioxidante. Son antiinflamatoria, tiene concentrado de resveratrol de cerezas, tiene un efecto contra alergias, tumores, preventivo de cáncer, por supuesto. Tiene muchos beneficios de lo que tienen los antioxidantes, pero algo peculiar, importantísimo que tiene el cherry, el concentrado de cerezas, es que fortalece la producción de melatonina. La melatonina es tan importante en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro cerebro, porque ayuda a regular el sueño y un efecto anti-envejecimiento también y un efecto de equilibrio de las emociones en el ser humano. Ok. Déjame mostrarte ahora el otro video de PNT200. PNT200 es un decapéptido, es una fórmula que se extrae también de suero de la leche. Pero son ingredientes selectivos probados científicamente que es natural 100% sin efectos secundarios y tiene grandes, grandes beneficios para equilibrar las funciones emocionales, funciones del sistema nervioso. Ha sido probado que tomar PNT200 tiene una función para fortalecer el equilibrio de algunos neurotransmisores como dopamina, serotonina y otros endorfinas que ayuden a equilibrar la función emocional. Por eso hay tantos testimonios con PNT200 en personas con depresión, con estrés, ansiedad, angustia, neurosis, irritabilidad, síndrome bipolar, de hecho se usa con grandes testimonios en Parkinson, en personas con epilepsia, personas con problemas emocionales de diferentes tipos, insomnio, síndrome de fatiga crónica. Nunca suspender ningún medicamento de ningún tipo a ninguna persona. Podemos dar los productos de Inmunotep como un complemento, como un alimento a la terapia que el médico haya indicado de medicamentos o cualquier terapia alópata, homeópata, amatrópata, se puede combinar esos productos para nunca suspender ningún medicamento, que sea el médico quien vaya disminuyendo la dosis o eliminando en su momento algún medicamento. El PNT200 también lo pueden tomar los niños. Los niños tienen una función en el PNT200 muy importante para controlar sus emociones porque cada vez más la incidencia de depresión infantil es enorme, muy alta, de estrés infantil es muy alto y también muchos diagnósticos cada vez más de niños con déficit de atención y problemas de hiperactividad. ok, ok, entonces esa es la información que te queremos dar pero obviamente que tú tienes opciones también muy buenas como por ejemplo algunos médicos y algunos científicos recomiendan que tú tengas a bien desechar esas cargas electromagnéticas que tomas durante el día con el uso de los teléfonos celulares y de las computadoras se almacenan cargas negativas y nocivas para tu salud entonces recomiendan caminar sobre la arena sobre el pasto sobre las hierbas para contrarrestar ese tipo de energías igual dormir en una posición que no sea boca abajo y muchas otras cosas como al nutrirte ya lo ves tenemos la ventaja de que tomar PNT 200 también se puede realizar en niños con problemas de déficit de atención o problemas serios de salud mira déjame darte mi teléfono y déjame decirte que el 321-206-49-73 es mi teléfono para darte el mejor consejo profesional para asesorarte investiga de qué estamos hablando se vale no creer pero hay que investigar tenemos un gran respaldo y te invitamos a que nos mandes un mensaje directamente a ahumad arroba condición sana punto com y a inmunoxitosos arroba gmail punto com para darte más información mucho más amplia y más detallada y orientarte donde puedes conseguir estos excelentes nutracéuticos de igual manera sígueme mi fanpage condición sana ahí te podemos dar más información y recuerda que la información es poder entonces estamos en contacto y estamos listos para ayudarte recuerda la información es poder y más si lo aplicas a tu salud nos estamos viendo en la próxima transmisión nos vemos gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.